de la Universidad Autónoma de Puebla Preguntan, enchufados o enchufados Pregunta cómo se puede hacer para ser parte del equipo Yo les suplico que, porque ya veo que finalmente sí siguen abiertas Pues una especie de convocatoria que se dirijan con Goku arroba el santuario punto org Para que sepan cómo se escribe Pueden entrar a el santuario punto org En la pestaña de contactos y redes sociales Ahí viene precisamente, ahí le pueden preguntar cómo es el proceso Yo honestamente ni siquiera lo conozco ya completo Pero apoyo definitivamente lo que ha venido haciendo el comité santuarista Ha sido un éxito El orden que ha impuesto el comité santuarista Nos ha colocado en un nivel que nunca habíamos alcanzado El santuario nunca se había visto tan organizado El santuario nunca había tenido tanta gente El santuario está logrando el objetivo de informar mejor que antes Entonces se merecen un verdadero aplauso El comité santuarista que está logrando tantas cosas Dice Héctor Francisco, ¿esa suena Dragon Ball? No, es de Caballeros del Zodiaco más específicamente Se llama Blue Forever Vamos a seguir viendo las fotos Ahora sí ya no videos para que no se trabe Bueno, por sí ya vimos algunos videos Vamos a esta entrada Bueno, esta otra de los videos era de Librofílica Fotos Estas son a nivel nacional Vamos a entrar aquí A lo mejor se traba cuando abro, eso sí es un hecho Cada que abro una página seguramente se traba un poco Del eclipse ¿A poco va a llegar el eclipse para acá? Yo pensé que nada más iba a ser este En Asia Miren qué interesante El eclipse anular de sol Fotos nacionales de apoyo mundial Sí, se está trabando efectivamente Cuando abro página se traba Bueno, seguimos de todas maneras Espero que se destrabe Fotos nacionales Esta que encontramos pues obviamente en El Ángel Para quienes decían Esta foto parece que se dañó También era del Ángel supongo En Chiapas Morenaje Chiapas Los morenajes están sacando la casta De una manera sorprendente Parece que efectivamente Ya me trabé Emanuela Vilesma Ya no me escucho Creo que ahora sí ya se trabó Sí Maldita sea Ya se trabó esta cosa Vamos a ver Por qué está trabado Ya se destrabó Creo que ya se destrabó Híjole, está de la fregada Bueno, voy a seguir en post De que parece que sí sigue La transmisión medio trabada Pero sigue De manera que Pues sí, ya se destrabó En Monterrey también Insisto Los chicos de Morenaje Son los que han sacado también Sus colores Hay que recordar Todas estas marchas Vean nada más Veracruz, Tabasco Estas son las encuestas Estas son las encuestas Que otro candidato Ha marchado la gente así Sin su sándwich Sin su torta Sin su Sin su cien pesos De tiempo aire Sin su Pedazo de cemento Sin su costal de cemento Sin su tinaco Estos no son acarreados Y vean También se nota Por la cantidad De no banderas Aquí se nota Que son muchos de ellos Son ciudadanos Que no pertenecen A ningún partido político Sí Sí se notan Algunas banderas Como por ejemplo Aquí en Tlaxcala Aquí vemos esta de Morelia Que no hay Vemos esta otra Estas otras dos De Querétaro Que banderas oficiales Pues prácticamente no hay La gente Con sus propios recursos Haciendo Tijuana Tabasco Insisto Veracruz Regresamos acá abajo Que íbamos en Morelia En Oaxaca A pesar De toda la basura De el PRI Este Por cierto Un saludo a los Psicólogos Que dicen que hay Por ahí Bueno me pidieron Por ahí un saludo Así tal cual Sin frutzi Exactamente Y además Además de todo eso El invitado principal Andrés Manuel López Obrador No estaba Él estaba haciendo Sus mítines En ninguna De las marchas Estuvo Andrés Manuel López Obrador Estuvo en Veracruz Estuvo en Puebla Pero no en las marchas Y si estuvo en las marchas La verdad ni me enteré Pero según yo En ninguna de las marchas Estuvo Vean nomás San Luis Potosí Esto que estábamos viendo Era Puebla Precisamente Mucha gente De la UAP Seguramente San Luis Potosí Mérida Yucatán Qué bonita foto Esta de Mérida Vean las manchas O sea las mantas Sí hay De Movimiento Ciudadano Sí hay del PT Pero la gran mayoría Son mantas ciudadanas ¿Por qué? Porque es la gente Porque insisto Ningún otro candidato Tiene este apoyo ¿Ustedes creen Que si Enrique Peña Nieto Convoca de repente A todos sus comelonches Van a hacer esto? Les costaría Muchísimo dinero Es imposible Que incluso El corporativo Que se llama Partido Revolucionario Institucional Esta Este instituto De la corrupción Esta universidad De la corrupción Llamada PRI No puede ser esto De ninguna forma Ciudad Juárez La pobre de Josefina No puede ni llenar El estadio azul Ni pobrecita Ni le peguemos No hagamos leña Del árbol caído Cuadri No mamen Es un chiste Autlán Jalisco Todavía está la duda De qué va a ser Cuadri exactamente Cómo va a declinar Cómo le va a regalar Sus votos a Peña Nieto Cómo se va a vender Pero bueno Es un hecho Que de candidato No tiene nada En Durango También muy padre La imagen En Irapuato Guadalajara Pachuca Vean nomás Cuanta gente Aguascalientes Chihuahua Muchos estados Priistas Veintiún estados De la república Están actualmente Gobernados Por el crimen Organizado Mejor conocido Como el PRI Coahuila Qué chido Ahí está Tu moreira En Colima A pesar de los golpes De ayer Colima Saca la casta Y le cierra el hocico Guanajuato Acapulco No, no, no Insisto Fiesta Nacional Fiesta Nacional Y una felicitación A todos Los que fuimos Parte Yo no También no me puedo Colgar el milagrito Es que yo estuve Marchando Y de tal No Creo que definitivamente Le sirvo más A la marcha Estando Aunque sea Viéndola a través De un vidrio Porque por lo menos Estaba ahí en reforma Viendo Pues sí Finalmente De otra manera No puedes saber Realmente Qué tipo de gente Está en la marcha Aunque esté en los videos Pero se percibe Otra Bueno, déjenme ver Cómo voy de tiempo No me voy a pasar Sí Uno de los elementos Que más la diferenció Con la marcha de ayer Además de la edad Es que ayer La gente estaba Muy contenta Muy alegre Muy festiva Hoy a pesar Hoy a pesar de que Las consignas Eran prácticamente Las mismas Los gritos Eran prácticamente Los mismos No se perdió El respeto A pesar De que La edad Era mucho mayor De los participantes Insisto El promedio A lo mejor 10, 15 años mayor Mucha gente Que se veía Enojada Ahora sí Se veía gente Pues finalmente Es gente Que ha marchado Desde hace Cuántos años Luchando Otra vez Se está trabando Esto luchando Por la imposición Contra la imposición Del fraude De 2006 Y es gente Que está muy enojada Y a pesar De la molestia Como dijo Jorge Saldaña Que estuvo también En el Zócalo Hoy vi un Zócalo Sin odio No lo puedo explicar Porque hace 6 años No era así Hace 6 años Ahí sí valían Se podían justificar De alguna manera Estos trending topics Porque la desesperación Del fraude Nos llevaba al odio Es un hecho Ahora no Era enojo Era convencimiento La frase es muy clara No se quiere venganza Se quiere justicia Yo no escuché Y se escuchaba Durísimo Los gritos Mucho más fuertes Que los de ayer Había más coraje Había más pasión Había Se sentía más A lo mejor Podríamos hablar De una especie de rabia Yo no escuché Una sola Majadería Igual que ayer Impresionante No dudo Que la haya habido Es estúpido Pensar que no iba a haber Majaderías Pero que se gritaran Al unísono Que se corearan No había tales Y eso me parece Insisto Un ejercicio De civilidad De civismo Muy valioso Gritar Consigna Si eres un asesino Enrique Peña Nieto Televisa No nos vas a ganar Hubo un grito Que no me gustó Y que si se estuvo repitiendo Un grito Con el que no Comulgo Pero bueno Hay que reportarlo Como tal El grito Que decía Si hay imposición Habrá revolución Suena amenaza Si suena ya Algo violento Vamos a ser Pensantes Y considerar Lo que fue Un llamado A la revolución De las conciencias Pero Es imposible No entenderlo Como lo que es No me gustó Ese grito Si apareció El día de ayer También Pero mucho menos Hoy estuvo Mucho más presente Y es también Un aguas Aguas Fraude 2012 Porque si pasas A lo mejor López ya no puede Controlar a la gente Volvamos al tema Principal Estas marchas Estas aglomeraciones Multitudinarias En toda la república No las convocó López Obrador López Obrador Ni fue Esto es lo que puede Hacer la gente Solita Claro que le entraron Partidos Pero la mayoría Y se nota Carambas Es no Es totalmente Vean un meeting Del PRI Todos están uniformaditos Con su tortita Como publicaban Hace rato Todos con su gorrita Roja Acá Su uniforme rojo Carísimo Que uniformar A cada uno De estos pendejos Es un rollo Que además Les pagan por ir Todos igualitos No Aquí no No hay tal Se nota que es Algo ciudadano Claro Apoyado por ciertos Partidos políticos Que se han escapado Un poco de la corrupción Y aún así Han caído la corrupción En México Desgraciadamente Los partidos políticos Todos están corruptos De hasta cierto punto Pero insisto Votar por el menos peor Voy a hacer una pausa De cincuenta y cincuenta y cinco segundos Perdonen a los chicos De contracara Les voy a robar Diez minutitos más Para la última sección Regreso Insisto En cincuenta y cinco segundos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y salud Y salud ¡Gracias!